Papi cortó el jardín y Eva está ayudando, como pueden ver allá, se me va a botar la basura por allá Pero está ayudando a recoger todo el pasto, que lamentablemente Liam mojó, así que es más difícil Esa es la de Eva, Liam Muy grande, bájate, agarra la tuya Liam, te vas a caer, está de puntito, está chiquito Vamos, pues, agarra la tuya Y todos me gustan mucho, como vienen con la sonrisota, todos esos niños Ay, con besos y todo, ay, muchos besos al casco, ay, 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 como se quieren Estoy haciendo besos en sus púas Liam, no te casas así, ah, con tu bicicleta, loqui loquis Miren los balances Sigue con los pies arriba Sigue, 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 sigan, 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 sigan Sigue, sigue, sigan Ter disFRASTAT payments Muy bien Liam Hola Sí, mira, diversity Mira la con su cara U, mira la con su sino Viene, mira, viene, viene Satrach Ahora, Liam Vamos a buscar para Liam Ven acá, oye, 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 ven acá, ven acá, ven acá, oye niño, sudoroso, ven acá. Agárrate fuerte, Lía, te vas a caer, oye. Este gatito ha estado gritando por tres días. Es un bebé chiquito que creo que se ha atrapado acá arriba. ¡Cómo ven, papis! Papá, creo que yo fui yo y fui yo y fui yo. ¡Ajá! ¡Suscríbete! Estoy miedo, sabes, que te parece un poco crazy. ¡Está hungry y cansado! ¡Está triste, este gatito, pobrecito! Está quechillo hace tres días, pero si le damos comida no se va a ir. Y sabemos que hay otros lugares donde le dan comida, así que está cerca. Nos hemos bajado porque creíamos que estaba atrapado ahí arriba. Ok, perdonen los pelos, pero aquí vamos. Uno de los señores que se encarga de los gatos callejeros me dio comida y agua y lo voy a poner aquí para que tenga gatito. Y mañana se lo va a llevar a un lugar donde esperemos que lo rescaten porque no tenemos otra opción. ¡Ay, cómo chilla, pobrecito! ¡Oh, llora! ¡Oh, llora! ¿Lo escuchan? ¡Hey, papi! ¿Estás bien? ¡Déjame ver tus ojo! ¡Déjame agarrar tus orejas! ¡Ay, no! ¡Los orejas están todas llenas de cosas! ¡Necesita ayuda, este chiquito! ¡Está lleno de pulgas! ¡Ay, bueno, venga, te vienen a rescatar, ¿ok, hijito? Yo sé que eres tan bonito que te van a llevar a una casita bien bonita, ¿ya? Esto es hermoso, bebé. Yo te llevaría, pero no puedo con dos piojitos tener otro piojito más. No puedo yo cuidarte. Así que esto te doy. Cuídate mucho, ¿qué, mi amor? Cuídate mucho, bebé. Y Eva está dibujando el gatito que encontró. ¡Mira, con rayitos! ¡Oye, Eva, está igualito! ¡Le, no lo muevas! ¡Pues está igualito el gatito, Eva! ¡Mami, no terminamos! ¡Ago! ¡Ana, guarda tu carro! A ver, jugar, Motley, jugar. Ese gatito, ese gatito creó tanta impresión en mi chinita que ya se ha venido y empezó a dibujarlo y a pintarlo. Y la verdad es que se acuerda exactamente cómo era el gatito. Blanco, muchas plantas atrás de él, así. Muy flaquitos, feliz. Y con las manchitas un poquito marrones, ¿no es cierto, mi amor? ¡Ay, tenía eso! Sí, tenía unas rayitas, ¿no es cierto? Sí, eran muy leves. ¡Muy bien, Eva! Lo siento muy bonito, mamáita. Sí. Casi terminé. Esto es todo despeinado en casco. ¿Ahora escribe tu nombre? No. ¿No? ¿Cómo le vas a poner al gatito? ¿Le vas a poner un nombre? George. George, ok. Tus macarones hoy día y tu pizza. ¿Te gustaron mis macarones y mi pizza? ¡Ah! ¿Tú olvidaste algo? Yo dije que no... Vamos a hacer... Vamos a ver si es que está helado. ¿Qué es eso? ¡Oh, helado! ¡Oh, helado! ¡Está el helado! ¡Coshe, coshe, coshe! Y usted ya sabe mi receta. Bueno, chicas, ¿cómo están? Estoy aquí desesperada porque estoy que me brindo los pantalones, o la falda, o los calzones. ¿Cómo le quieren decirle? No soporto, no sé qué hacer, no puedo ni manejar. Estoy que me brindo horrible porque estoy yéndome al doctor a hacerme una ecografía a ultrasonido, como le digan. Y ya... ¡Oh, no, no! Y así que recuerdo la ecografía con el embarazo de Liam, que me dijeron que si quería podía ir a vaciar un poquito mi vejiga. Yo creo que la tengo chiquita porque nunca he tomado la cantidad completa de agua que te dicen que tienes que tomar, que son como 32 onzas. Hoy día he tomado como 16 y estoy... ¿Qué me hago? No puedo, no soporto, me duele horrible, ¿no? Y dicen que si vas con la vejiga vacía no te hacen la ecografía, así que... No sé qué hacer. Bueno, como les digo, recuerdo esa ecografía con Liam y que me orinaba horrible y casi me hago la pizza en la camilla cuando la señorita me puso el aparato en el estómago. Así que, ¿tienen alguna historia ustedes? De verdad que me acuerdo de escucharlo porque me imagino que todas las mujeres que salen embarazadas y pasan por el examen anatómico del bebé en el segundo trimestre... ¡Ay, Dios, me hago la pizza horrible! ¡Ah, no me quiero reír! Me imagino que pasarán por lo mismo, así que... ¿Tienen alguna historia? Me imagino que hayan haber un montón de historias súper graciosas. La mía, hasta ahora, esta ocasión es la más graciosa. Me hago la pizza, no puedo ni manejar hacia donde estoy yendo. Yo no sé qué hacer. Me imagino que todas ustedes deben estar desesperadas para que les cuente por qué me hago la ecografía. Es porque fue el doctor para hacerme mi chequeo general, que lo hago anual. No se olviden, el chequeo anual, chicas. Y la doctora me dijo que me haga una ecografía porque tengo dolores en los ovarios. Uno me especifico en el derecho. Y... Uy, guacamole, es que no puedo, tengo que parar. Estoy pichando en un lugar. No puedo, no puedo, no puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¡Ay, sí puedo! ¡No te ríjas, Ale! ¡No te ríjas, Ale!